¡Prepárate! ¡Vamos a ver la dirección! Vegetales o verduras El tomate El tomate La cebolla La cebolla El ají o el pimentón El apio El apio El cebollín El cebollín El cilantro El cilantro La espinaca La espinaca La lechuga La lechuga El repollo El repollo El brócoli El brócoli El brócoli El coliflor El coliflor La col rizada La col rizada La col rizada Las arvejas O los guisantes O los guisantes La remolacha La remolacha La remolacha La col de bruselas La col de bruselas La col de bruselas El chile El chile El chile El chile La berenjena La berenjena La berenjena La berenjena El pepino El pepino El pepino El rábano El rábano La calabaza La calabaza La zanahoria La zanahoria La papa O la patata Las papas fritas Las papas fritas El puré de papas O el puré De patatas La yuca La yuca El maíz O El elote El ajo La habichuela O la judía verde El espárrago El espárrago La lécha El calabacín El calabacín El calabacín El calabacín El calabacín La lécha La lécha La al cachófaca La sopa de verduras La sopa de verduras La ensalada La ensalada Muchas gracias. ¡Chao! ¡Chao!